Señorías del Gobierno, no es suficiente con decir que viene la derecha, no es suficiente con ser lo menos malo, no es suficiente con proteger lo que tenemos, no vale con resistir, hay que avanzar, no vale con advertir sobre lo que se puede perder, hay que ilusionar con lo que se puede ganar. Por eso les queremos pedir que dejen de pedir permiso para tomar decisiones, que dejen de pedir permiso para gobernar, que dejen de pedir permiso a la patronal, que dejen de pedir permiso a los sindicatos policiales ultras, que dejen de pedir permiso a las energéticas, a los lobbies inmobiliarios, a los jueces, dejen de gobernar con miedo, señorías, porque ellos no lo hacen. La derecha no duda, gobierna contra la mayoría. Miren, la mayoría progresista y plurinacional de este Congreso es algo único en la historia de este Estado. Fuerzas con concepciones muy diferentes, con programas alejados, con sentimientos y aspiraciones nacionales opuestas, que hemos sido capaces de priorizar no lo que nos une entre nosotros, sino lo que nos une a la mayoría social y sus anhelos vote lo que vote. Gracias. Gracias.